Lejos todavía de su fin, la erupción del volcán de La Palma se encuentra en su máxima actividad, cuando han pasado ya más de cinco semanas desde su inicio. A ello se suma una nueva rotura del cono, lo que ha provocado más desbordamientos de lava y desprendimientos. Hay 906 hectáreas afectadas y más de 2.160 edificaciones destruidas. Actualmente el volcán tiene abiertas cinco bocas eructivas, diversos salideros por los que sale lava más líquida, y 10 coladas, que en su mayoría discurren por sobre la colada principal, la que llegó al mar formando una fajana. Este aporte extraordinario de lava también está llegando a las otras dos coladas que se aproximaron al mar, pero no lo suficiente para que avancen en su frente. El resto de coladas están bastante frenadas, incluidas la procedente de la boca eructiva más al sur, que se ha quedado detenida en la zona de Corazoncillo de las Manchas, junto a una planta fotovoltaica, y la que alcanzó la zona urbana del barrio de la Laguna. La mayor preocupación es que el cono principal sufra una gran deformación y eso influye en la dirección que tomen los ríos de lava. También aumenta la sismicidad de la isla. El Pevolca prevé que se puedan producir seismos de intensidad 6, aunque no se espera que en las próximas horas haya cambios bruscos como nuevas intrusiones volcánicas.